En esta noche de luna te canto con gran contento Ay, qué bonito es cantar todo y todo lo que yo siento Quiero decirte al oído cositas de enamorados y expresarte en un suspiro este inmenso amor callado Señó que te estoy besando pero tú desapareces para volverte a besar Tengo que dormir dos veces ¡Bailala! ¡Bailala! ¡Baila! Bailala Ven, Tani, testectivo de lo que te estoy cantando No seas ingrata conmigo, quítame de andar penando El cantísimo lucero, que siempre quieras mi vida De puro dolor me muero, si no quieres ser mía Sueño que te estoy besando, pero tú desapareces para volverte a besar Tengo que dormir, y dos veces bailarás ¡Hayda!